Muy esperanzados a Luciano Scatolini, el subsecretario de Suelo Urbano de la Nación. La verdad que se comprometió a que íbamos a volver a tener nuestra línea original, que era el lote más construcción. No sé si te acordás que en la etapa, en el gobierno anterior, había quedado sin efecto el crédito para la construcción. Solamente seguimos avanzando con el crédito para el lote. Bueno, dijimos, bueno, por lo menos tenemos algo, por lo menos para empezar. Pero bueno, gracias a este relanzamiento del Procrear, que el gobierno actual pretende lanzar ahora en pocas semanas, por lo que entendemos, ellos calculan que dentro de una semana, dos semanas aproximadamente, se va a relanzar este nuevo Procrear, donde va a contar con una línea de crédito para refacciones y otra línea de crédito para construcción. Bueno, finalmente las 270 familias que esperamos por el lote del ejército, vamos a tener también la posibilidad de poder tener un crédito para la construcción, que es lo que nosotros siempre habíamos estado peleando. Nosotros hasta ahora lo que tenemos en concreto, y la certeza que tenemos, es el valor del lote, que no se modificó, que son de 350.000 pesos. Algunos, lógicamente, optaron por hacer un anticipo y financiar el resto, otros optamos por financiar el 100% del lote. Ahora resta por ver esta nueva línea de crédito para la construcción, cómo se va a evaluar. Ellos dicen, también se comprometieron a que no va a estar la línea de crédito UBA, va a ser una línea de crédito accesible. Como fue originalmente este programa cuando se lanzó, que justamente era para las familias de clase media, que tenía todo sueldo mínimo vital y móvil, o sea, estaba destinado justamente para la vivienda única y familiar, de la familia, no valga la redundancia. La semana pasada se cumplieron ocho años del lanzamiento del Procrear, que fue en el 2012, y nosotros venimos en el 2013. Así que ya se va a cumplir siete años de esta lucha. Pero bueno, por lo menos ahora tenemos certezas que antes no la teníamos. Y las familias, cuando escuchamos estos anuncios, la verdad que nos vino el alma al cuerpo de vuelta, mucha alegría, mucho entusiasmo. Y bueno, ojalá que se concrete finalmente el sueño final, que tenemos tanta familia de la casa propia. Así que bueno, esperando ese momento, Dai.